Bienvenidos a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer para mí presentar esta ponencia, esta mesa. Soy Isabel Serra, soy portavoz de Podemos y voy a presentar la mesa Retos feministas ante la depredación neoliberal, donde vamos a contar con María Eugenia Rodríguez Palop, que es eurodiputada, es presidenta de la Comisión de Igualdad en el Parlamento Europeo y es profesora de Filosofía del Derecho en la Carlos III. En segundo lugar también tendremos a Beatriz Jimeno, que es diputada de la Asamblea de Madrid, es una escritora feminista y activista feminista desde hace muchos años. Y en tercer lugar tendremos a Pastora Filigrana, que es abogada del derecho laboral, es activista por los derechos humanos y es miembro del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Muchas gracias a las tres por estar aquí y va a ser un placer escucharos. Yo voy a hacer una simple presentación a la mesa para situar un poco este debate y posteriormente le daré la palabra a ellas. En primer lugar a mí me parecería importante situar esta mesa en la cuarta ola, o eso que podemos llamar cuarta ola, que ha cogido fuerza en los últimos años y que tiene que ver con un feminismo nuevo, una nueva generación de derechos feministas que implican un cambio importante de paradigma. En la cuarta ola sabéis que aquí en nuestro país, en España, tuvo su momento más fuerte en la huelga del año 2018, en esa huelga que resignificaba el concepto de huelga, una huelga laboral, una huelga de cuidados, una huelga de consumo y una huelga estudiantil, pero es un movimiento que venía con antecedentes en la manifestación contra las violencias machistas en nuestro país, en el 7 de noviembre, y también desde luego con el movimiento en Argentina de Ni Uno Menos. Es un movimiento que con ese concepto de huelga y con esa práctica en esa huelga está siendo capaz de plantear dónde está el problema, dónde está uno de los problemas fundamentales del sistema capitalista neoliberal y androcéntrico que tiene que ver con no reconocer esos trabajos de cuidados, no reconocer ese trabajo de reproducción social que es necesario para el funcionamiento de la economía, pero que sobre todo es necesario para el cuidado de los cuerpos y para garantizar vidas dignas. Por eso es tan importante en la práctica en sí en la que se produce esa huelga, porque replantea en esa actividad el funcionamiento en sí del sistema neoliberal depredador de los derechos, pero también especialmente de los derechos de las mujeres y esa contradicción entre capital-vida. La cuarta ola y en concreto esa huelga tiene más características que yo creo que tienen que ver fundamentalmente con ese internacionalismo, esa capacidad de internacionalismo por el movimiento feminista y algo relacionado con lo anterior que estaba contando que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que se amplía el sujeto del feminismo, que para que avancemos hacia una sociedad en la que las mujeres, todas las mujeres, no estemos sometidas por la opresión patriarcal, necesitamos incluir a todas las mujeres en ese sujeto político, incluir a las mujeres para que no sean solamente unas pocas las que acceden a determinados derechos rompiendo los techos de cristal para que la mayoría de mujeres se quede abajo limpiando esos suelos pegajosos con los cristales, sino que necesitamos ampliar el sujeto y ese es el proceso masivo, no solamente en la huelga, sino en las manifestaciones y en el movimiento de impugnación feminista que se produce, la inclusión de las mujeres precarias, de las mujeres cuidadoras, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres racializadas, de las mujeres en su diversidad dentro de ese sujeto. Esto implica desbancar ese feminismo liberal o feminismo neoliberal, a mí me gusta más llamarlo feminismo neoliberal y eso de lo que habla Nancy Fraser, que supongo que os referiréis luego, que es el neoliberalismo progresista, que es precisamente esta concepción en el caso del feminismo de que solamente con romper los techos de cristal ya se considera un éxito del feminismo. No vale eso, sino que hay que permitir que avancemos todas las mujeres en ese proceso de emancipación del conjunto de las mujeres, porque es un feminismo neoliberal que además acepta el discurso sobre la meritocracia, de hecho lo refuerza considerando que las que llegan lo hacen por capacidades individuales propias y refuerza desde luego un concepto de libertad meritocrática e individualista. Esto es lo que creo que impugna fundamentalmente este movimiento de la cuarta ola, que es ese feminismo anterior que ha sido el feminismo liberal, neoliberal, que en Estados Unidos ha tenido especial fuerza, pero que en nuestro país también, porque la hegemonía neoliberal junto a un feminismo institucionalizado ha dado lugar a que eso sea mayoritario. Y yo creo que, simplemente por hacer una referencia, creo que es muy evidente en lo que sucede con Ciudadanos en los años 2018 y 2019, cómo el feminismo del 99% de todas gana terreno. En el año 2018, Arrimadas dijo, yo no voy a esa huelga, porque esa huelga es una huelga anticapitalista. Y se opuso directamente a esa huelga. Sin embargo, la masividad de esas manifestaciones y esa convocatoria de huelga, bueno, supuso ganar el debate por parte del movimiento feminista que estaba planteando una transformación radical del sistema económico y del conjunto del sistema social. Sin embargo, el año siguiente, el del 2019, Arrimadas dice, yo sí que defiendo un feminismo, es el feminismo liberal, que yo llamo el neoliberal, es el feminismo neoliberal. Por tanto, yo creo que hay una evidencia de que, primero, tratan de posicionarse a la contra de ese movimiento feminista que plantea una impugnación del conjunto del sistema económico y social, una transformación profunda de la sociedad, y al ver que lo pierden, tratan de disputar ese feminismo con una noción de feminismo individualista y elitista. La cuestión también es pensar de dónde surge este movimiento de la cuarta ola. Esto yo creo que Beatriz va a hablar más de ello, de esa crisis de reproducción social, que tiene que ver, desde luego, con la crisis del 2008, pero que surge también de una crisis más profunda, civilizatoria, que es una crisis ecológica, de cuidados, económica, y que tiene también que ver con cambios que se han producido, esa crisis de reproducción social, que se ha producido a partir de los años 70, y de esa incorporación de las mujeres en el ámbito laboral, pero también del avance de los derechos de las mujeres, gracias al movimiento de la segunda ola feminista. Creo que es importante entender de dónde viene este movimiento de la cuarta ola, y creo que Beatriz va a hablar más de esa crisis de la reproducción social, de a qué nos referimos y como explicación de lo que ha sido. Y también me parece importante pensar y entender por qué no solamente la extrema derecha, sino la derecha identifica el movimiento feminista como su principal enemigo. Y yo no creo que tenga que ver únicamente con posiciones reaccionarias en lo que tiene que ver con la posición de las mujeres dentro de la familia y de las relaciones sociales, sino con que la derecha ha entendido muy bien que el feminismo es un movimiento capaz de transformar el sistema económico hacia una sociedad mejor, en la que no solamente se beneficien las mujeres, porque aún mejoremos las condiciones de vida de las mujeres y ganemos derechos, sino para el conjunto de la ciudadanía, porque superemos un modelo neoliberal que está en crisis y que desde luego es depredador de derechos del conjunto de la ciudadanía y de las mayorías sociales. En ese sentido, bueno, yo os doy la palabra ya. Creo que el debate tiene que ir también dirigido a, bueno, estamos en este momento, viene de una crisis de reproducción social y desde luego la extrema derecha ha identificado el feminismo como su principal enemigo y por tanto esto tiene que ver con la capacidad que demuestra como proyecto el feminismo, pero me parece también importante planteárnoslo en términos de retos. Cuáles son los retos que tenemos en la agenda feminista a partir de estos grandes debates que hemos afrontado en los últimos años y cómo seguir avanzando para hacer no solamente nuestro país, sino nuestro mundo, un mundo más feminista en el que acabemos con las desigualdades. Así que muchas gracias y ahora os doy la palabra. Creo que hablas tú primero, Beatriz. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo me pongo muy nerviosa siempre cuando me dicen 15 minutos, pienso que es imposible totalmente. Así que voy a hablar como un poco… Además, yo tiendo a hablar rapidísimo, o sea que voy a hablar muy rápido. Se me dijo que hablara sobre la crisis de la reproducción social, neoliberalismo y crisis de reproducción social. Bueno, me gustó mucho que hablaran de reproducción social porque aquí está el debate que últimamente además está exacerbado, digamos, sobre el tema de si llamarle cuidados. En realidad cuando hablamos de cuidados nos estamos refiriendo en gran parte a la reproducción social, ¿no? Al trabajo de reproducción social. Yo soy muy partidaria de decir reproducción social. Incluso cuando no había debate yo seguía emperrada. No me gusta lo de cuidados, pero eso seguramente sea un fallo mío. Yo soy muy antigua y me gusta lo de reproducción social. En realidad, lo de cuidados para mí tiene unos matices que yo le pongo pegas, pero desde luego no me negaría a decir cuidados. Pero para que dejemos claro a qué nos estamos refiriendo, en realidad se llamaba reproducción social hasta que en los años 80 las economistas feministas empezaron a hablar de cuidados. Y es verdad que también, además de esos matices, bueno, vamos a llamarle esencialistas o más, también tiene, digamos, matices positivos. Es decir, por ejemplo, la transposición de hablar de cuidados también para hablar de la tierra, del medioambiente, etcétera, que pega mejor cuidados que reproducción social, ¿no? Pero bueno, diríamos que el trabajo reproductivo incluye tanto el trabajo necesario para la reproducción humana realizado por las mujeres a lo largo de la historia, es decir, todo el trabajo biológico, embarazo, parto, lactancia, etcétera, como el conjunto de atenciones y cuidados necesarios para el sostenimiento de la vida y la supervivencia humana, alimentación, cuidados físicos, sanitarios, educación, formación, relaciones sociales, apoyo afectivo y psicológico, mantenimiento de los espacios y bienes domésticos. Eso sería lo que tradicionalmente los marxistas llamaban y las marxistas llamaban el trabajo de reproducción social o la reproducción social. Bueno, el neoliberalismo, el capitalismo en esta última fase neoliberal lo que está ocurriendo es que está presionando al máximo los límites entre producción y reproducción, creando un momento, digamos, en el que realmente es una olla en ebullición y está a punto de resultar imposible. Y vamos a hacer un pequeñísimo historia de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Seguramente lo conozcáis. En los años 50 las mujeres se incorporan masivamente al empleo remunerado, aunque desde el siglo XIX ya estaban bastante masivamente en el empleo asalariado. Parece que las mujeres han trabajado desde los años 50, ya estaban antes en las fábricas en el campo y además era trabajo remunerado. Lo que es cierto y es el cambio es que ese trabajo, ese salario, era el complemento del salario, lo que se llamaba el salario familiar, que era el que cobraba a los hombres. Es decir, era un complemento y, por tanto, era muchísimo menor y en ningún caso daba para mantener un proyecto de vida autónoma. A partir de los años 50 hay varios cambios. Uno es que desaparece el salario familiar y, por tanto, las mujeres pueden acceder a mejores salarios. Otra cosa que no es un cambio, pero es importante reseñarlo, es que la división sexual del trabajo no desaparece, pero se traslada claramente al trabajo asalariado. Es decir, las mujeres incorporan aquellos trabajos que son una extensión del trabajo que hacen en casa. Se incorporan como profesoras, cuidadoras, enfermeras, etcétera, limpiadoras, todo eso. Y, de todas formas, la división sexual del trabajo ha demostrado, y es importante decirlo, ser enormemente rocosa. Incluso ahora, uno de los problemas, lo hemos visto con el COVID, es que la división sexual del trabajo está prácticamente… Realmente, vamos, se ha movido muy poco en este tiempo. Bien, al mismo tiempo, los salarios masculinos, desaparece el salario familiar y eso permite a los empresarios bajar los salarios masculinos y no pagar a las mujeres, no pagarles lo mismo. Los salarios masculinos se van devaluando con esto de que las mujeres se incorporan y tal, y ya no da con un solo salario para mantener a una familia. Y, por último, y esto no se suele tener en cuenta, es que, gracias al feminismo, las mujeres se incorporan no solo por necesidad, sino porque tienen proyectos de vida propios. Es decir, esto no suele tenerse en cuenta en los análisis económicos, pero se incorporan porque quieren y porque en ningún caso van a dejar de querer. En fin, lo que ocurre con el capitalismo es una cosa que ya dijo Marx con respecto a la clase trabajadora y a las mujeres les ocurre de manera muy evidente, y es que el capitalismo las proletariza, las convierte en proletarias, pero al mismo tiempo las emancipa, se emancipa de la familia y les permite una cierta emancipación, como también había pasado con el capitalismo primitivo y los trabajadores masculinos, en todo caso. En fin, dando un salto enorme, después en la Segunda Guerra Mundial, porque los estados del bienestar en Europa más desarrollados, en España nunca alcanzado, en Europa en algunos lugares incipientes, en todo caso, en toda Europa se desarrollan ciertos servicios públicos propios de los estados del bienestar que, con todas sus imperfecciones, permiten que el trabajo reproductivo sea más o menos compatible con la incorporación masiva de las mujeres al trabajo. Bueno, a partir de los años 80, esto, como sabemos, con la llegada del neoliberalismo, el ataque frontal a los estados del bienestar, los recortes, las privatizaciones, que van degradando y que es un ataque, como digo, frontal a los estados del bienestar y que se ceban especialmente en aquellos servicios públicos que permitían a las mujeres incorporarse o tener cierta libertad para incorporarse al ámbito del trabajo productivo. Ahora mismo, otra vez, estamos con el debate de si el cuidado o no el cuidado. Bueno, el trabajo reproductivo es algo que estamos dando, he dicho antes su definición, es algo que es como el aire, no sé, lo respiramos y no lo vemos, pero realmente es la condición de posibilidad del trabajo productivo. Sin el trabajo reproductivo no habría un espacio reproductivo tal como lo estamos conociendo. Dice que es superfluo, quien no lo nota, pero desde luego el hecho de que esté ahí como un adulto sano se debe a que algunas mujeres a lo largo del tiempo o algunos servicios públicos también le han cuidado. Bueno, por tanto, es la condición de posibilidad del funcionamiento de la esfera productiva tal como está configurada hoy día en el capitalismo. O lo hacen las mujeres, y ahora vamos a ver que esto ya no es posible en las condiciones en las que venían haciéndolo, o lo hacen los servicios públicos, que tampoco empieza a ser posible porque están sometidos a condiciones, vamos, están sometidos a ataques que los privatizan y los están encareciendo y todos los recortes están recayendo en él, o se produce un reparto real en la familia que tampoco solucionaría gran cosa y que tampoco se está produciendo. En todo caso, hay una parte del trabajo de reproducción social, la puramente biológica, que tienen que hacer en todo caso las mujeres. El resultado de todo esto es un imposible, y es un imposible al que no se le da la suficiente importancia. Se puede mantener un tiempo, pero no puede mantenerse mucho tiempo. Sin que haya cambios importantes, ya sea económicos, ya sea en las relaciones de género, ya sea en los derechos de las mujeres, se van a producir cambios. Frazier, que no es una, no sé, es una persona bastante con los pies en la tierra, tiene la siguiente frase, dice «Ninguna sociedad que sistemáticamente debilita su reproducción social logra perdurar mucho tiempo». Por eso yo creo que es cierto que tienen que producirse cambios, y en qué dirección vayan los cambios, pues va a depender en parte de nosotras. Una vez que se han debilitado los servicios públicos, y una vez que las mujeres no estamos renunciando, como a mucha gente o a muchos movimientos o a muchos políticos o a muchos partidos, les gustaría que renunciáramos porque pretenden que volvamos a ocuparnos del trabajo reproductivo, las mujeres, yo creo que la incorporación de las mujeres al trabajo salariado, que no solo es trabajo salariado, sino a defender proyectos de vida autónomos, creo que es irreversible, si no se dan condiciones especialmente horrendas que se pueden dar. Bueno, yo creo que la cosa solo se puede mantener, y es como hasta ahora se podía manteniendo, recurriendo a lo que las economistas feministas han llamado cadenas globales de cuidados, es decir, a poner a mujeres más pobres a hacer lo que tú ya no quieres hacer o no puedes hacer. En una cadena global de mujeres que se apoyan en otras mujeres, en la cual la más rica va poniendo a la más pobre debajo, la más pobre a otra más pobre, tal, 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 hasta llegar a las últimas, como está ocurriendo. En una cadena que se va debilitando en cada eslabor, hasta llegar a las últimas, a las que ya no sostiene nadie. Pero esto también, como digo, tiene un tiempo. En todo caso, se da una situación explosiva que tiene que producir cambios. Es cierto que una parte de la sociedad, aquellos sectores más conservadores, intentan, reaccionan a esta situación intentando restar derechos a las mujeres a cuenta de esta crisis, sobre todo de la natalidad, que es una de las cosas más llamativas, pero no solo. Esta situación provoca en muchas, en una parte de la sociedad y creo que hay que tenerlo en cuenta, nostalgia de otro mundo, incluso también dentro de las propias mujeres, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Nostalgia de un mundo porque realmente el feminismo hizo promesas que no ha podido cumplir, no por culpa del feminismo, sino por culpa del capitalismo, pero prometió igualdad y lo que ha ocurrido es que muchas mujeres están sometidas a triples, dobles, triples jornadas, etc. Prometió igualdad y los salarios de las mujeres siguen siendo más bajos. Prometió igualdad y resulta que las mujeres no pueden tener hijos, por ejemplo, entre otras cosas. Por tanto, hay promesas incumplidas que no son culpa del feminismo, sino son culpa del sistema económico, pero esas promesas incumplidas generan, obviamente, nostalgia de un mundo que, por otra parte, nunca fue tal como lo imaginamos, pero en todo caso, nostalgia. Y ahí aparecen los neofascismos y los movimientos más conservadores hablando de un mundo que podría ser mejor, etc., donde las mujeres no estábamos tan explotadas, etc. Y a esto se junta también un cierto sector del feminismo que inicia un repliegue, ya ves que lo estoy diciendo a toda velocidad todo, pero es que no la tengo, que inicia un repliegue hacia posiciones identitarias que tienen que ver con esa nostalgia de un mundo perdido, posiciones maternalistas, donde se habla de la crianza como lo mejor, etc., etc., y que seguro siempre me pasa, hay alguna aquí muy partidaria y luego me regaña, pero no pasa nada. Bueno, en todo caso, más allá de esto, como decía, no parece que masivamente y según las encuestas, las mujeres vayan a asumir voluntariamente un repliegue hacia posiciones de ocuparse en exclusiva del trabajo reproductivo, pero es evidente que es un campo de enormes fricciones políticas y en el futuro lo va a ser mucho más. Y como decía, no solo por parte de movimientos conservadores, sino que incluso dentro de los propios feminismos, pues hay posiciones que generan fricciones de todo tipo. Es que además, aunque las mujeres ahora quisieran volver a esas, eso es lo interesante, digamos, aunque las mujeres quisieran volver a posiciones de ocuparse del trabajo reproductivo, a posiciones, en fin, donde se puede cultivar la nostalgia, el cuidado y todo eso, realmente no es posible porque el capitalismo no lo permite. Es decir, al mismo tiempo, el propio capitalismo está empujando a las mujeres a ganar un salario, simplemente porque no se puede vivir con un solo salario. Es decir, aunque quisieran, que no quieren, y quiero repetir esto porque según las encuestas no quieren, aunque quisieran no se puede, no se puede porque el propio sistema no lo permite. Y además no lo permite porque para el capitalismo ese ejército de mujeres a las que paga menos que a los hombres es una bicoca. O sea, el capitalismo ha descubierto que incorporando a las mujeres al mundo del trabajo asalariado, se ha encontrado, pues es un ejército que no es de reserva, es un ejército de trabajadoras mal pagadas a las que pretende seguir pagando menos. Entonces, precarizando, etcétera, etcétera, que es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, bueno, lo que el capitalismo, mientras declara ser muy partidario de los derechos de las mujeres, por una parte, ha creado una élite de mujeres que pueden tener ciertamente vidas mucho mejor o podemos tener vidas mucho mejores en muchos sentidos que nuestras madres o abuelas, pero ha conducido las vidas de la mayoría de las mujeres a situaciones realmente invivibles. Y eso va a tener y tiene consecuencias sociales. En realidad, los recortes de los servicios públicos son un atentado directo a los derechos de las mujeres, no solo son un atentado a la justicia global, sino son un atentado directo a los derechos de las mujeres. Y lo que el feminismo tiene que hacerse cargo, y creo que se ha hecho, el feminismo anticapitalista, como ha mencionado Isa, y creo que es uno de los campos en los que hay más fricciones, es que sin servicios públicos fuertes, sin una parte, si el trabajo reproductivo no se socializa de alguna manera, o bueno, de la única manera que se puede socializar, si no se socializa, realmente no puede haber igualdad entre hombres y mujeres. O sea, es decir, nuestra igualdad depende de una socialización, de una redistribución de la riqueza, que es como se consiguen los servicios públicos fuertes, no se consiguen, hay que redistribuir la riqueza, sino una redistribución de la riqueza, una redistribución del tiempo y una redistribución de los cuidados, pero la redistribución del tiempo y de los cuidados dependen de una redistribución de la riqueza. O sea, es decir, sin redistribución de la riqueza no puede haber igualdad. Y eso es lo que una parte del feminismo, el feminismo anticapitalista, está diciendo, es decir, el feminismo no puede ser más que anticapitalista, porque no puede ser igualitario. Entonces, el feminismo, Isa dice neoliberal, yo prefiero liberal porque es un feminismo que es, bueno, que es feminismo, que sí que está a favor de los derechos, el aborto y de muchos, pero me da igual. Desde luego defiende el neoliberalismo. Puede ser liberal en un sentido cultural y puede defender derechos de las mujeres tradicionales, pero desde luego ese feminismo no puede ser emancipatorio del total de las mujeres. Esa es la diferencia, porque la emancipación de todas las mujeres pasa por la redistribución económica. Y eso, ya tengo que ir cortando, con razón hablaba rápido, y eso es lo que el feminismo ha puesto sobre la mesa en esta cuarta ola. Y eso es lo que, por eso el feminismo liberal, y de ahí, insisto, las fricciones que está habiendo en el feminismo, por eso el feminismo liberal no puede ser la solución a la emancipación de las mujeres en la actualidad. Eso es lo que hay. Puede ser un feminismo que defienda el derecho al aborto, que defienda derechos culturales, pero no puede ser, pero es liberal en lo económico, y eso no es feminista hoy día, porque, repito, y es muy simple de decir, pero sin redistribución económica real, es decir, sin socialismo, vamos a llamarle como queramos, pero sin una socialización del trabajo reproductivo, las mujeres y los hombres no vamos a ser iguales. Y es así, porque depende de eso. Y entonces, bueno, me callo ya, pero me quedaba mucho luego en el debate. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ahora te paso la palabra para Eugenio. Bueno, después a Locomotora. Yo voy a hablar igual de rápido, o sea, que no os hagáis ilusiones. Aquí tenemos todas mucho que contar. Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias, Isa. Y, bueno, aquí compartir con B y con Pastora, pues, que son amigas y militantes. Pues, estoy encantada. Y estoy encantada también de volver a ver, pues, a estudiantes, ¿no? Porque, al fin y al cabo, este es mi hábitat, aunque ahora esté transitoriamente en el Parlamento Europeo, viendo caras muchas más feas, ¿no? Algunas son más bonitas, pero pocas. Y, bueno, pues, ¿yo qué voy a contar? A ver, yo voy a contar que el feminismo este que llamamos de la cuarta ola, que a mí esto de las olas me cuestiona, porque las olas después son diversas, en según qué lugares y se manifiestan de forma diferente, y que a mí me gusta más llamar feminismo relacional, este nuevo feminismo viene o surge como reacción a algo. Y ahora tiene que dar respuesta también a algo. Cuando yo hice mi tesis doctoral sobre el derecho al medioambiente, trabajé los diferentes movimientos sociales, el ecologismo, el feminismo, entonces, de la última ola, el pacifismo, y se decía, estos movimientos son reactivos coyunturales, significaba que eran movimientos que surgían por reacción a una cosa y, a veces, después, bueno, se debilitaban y se volvían a fortalecer según, ¿no?, que es lo que llamamos las olas. Bueno, ¿a qué hemos reaccionado nosotras? Bueno, nosotras hemos reaccionado a un feminismo que aquí se ha definido muy bien como feminismo liberal o neoliberal, en todo caso, un feminismo lobista, un feminismo empresarial, un feminismo institucional, un feminismo acomodado, que era el feminismo que nosotras hemos venido viviendo en este tiempo en España. Digo en España porque en otros lugares se han dado otros feminismos diferentes, pero, bueno, en España se ha dado ese feminismo que es una cosa decolorada, en cierto modo, al que en la universidad, cuando hablábamos de los diferentes feminismos, llamamos el feminismo de la igualdad frente al feminismo de la diferencia, bueno, que ha recibido diferentes etiquetas. Ese feminismo era un feminismo, bueno, compuesto fundamentalmente para mujeres, como dice Fraser, con voluntad de liderar, ¿no?, que estaban obsesionadas con los techos de cristal, obsesionadas con las políticas de cuotas, bueno, que lo que querían era una especie de dominación en igualdad de oportunidades. Es decir, básicamente seguían creyendo en la sociedad meritocrática, seguían creyendo en las instituciones, en el Estado y en las empresas y pensaban que el problema de las mujeres era un problema coyuntural de discriminación y que, por tanto, bastaba con acciones afirmativas para hacer ajustes y que todo volviera al mundo feliz, que era el mundo, digamos, el presupuesto del que se partía. Se partía, ¿no?, de un presupuesto de igualdad, se producía una desigualdad coyuntural, se articulaba una política de acción afirmativa, llamémosle cuotas o equis, y volvía todo, pues, a su justa medida, ¿no? Ese feminismo, que es un poco simplista y que es bastante elitista, bastante clasista, como ha dicho Isa, pues, no pensaba en las que están recogiendo los cristales en el suelo, pensaba, pues, en las mujeres que estaban en consejos de administración, en las que, por cierto, hay que pensar, cuidado, y yo estoy muy a favor de las cuotas, ¿eh? No estamos diciendo que vamos a dejar de pensar en ellas, sino que vamos a ampliar un poquito el foco. Ese feminismo, bueno, se basaba todavía en la diferencia clara entre el mundo de lo privado y de lo público, ¿no?, donde lo privado seguía invisibilizado, inferiorizado, y lo público era lo importante. Las mujeres tenían que salir al mundo laboral, masculinizarse, entre comillas, competir con los varones. Es el feminismo, no sé, de Betty Friedan, ¿no?, para quien lo haya estudiado, en la mística de la feminidad, ¿no?, que termina el libro y te pega una hostia que te deja tonta, ¿no? En plan, venga, sale tu crisálida, gilipollas, que por tu culpa va la gente fatal. Si es que no me extraña que los hombres se mueran antes, si estáis ahí y por eso vivís más, porque no hacéis nada. Es que esto lo dice, lo estoy diciendo así, pero podéis mirar en la última parte del libro, capítulo 14. O sea, esto lo he puesto en clase yo muchas veces porque es bastante flipante, ¿no? Esta señora es una señora feminista, ¿eh?, o sea, que hizo sus cosas, pero que, claro, pues no tenía mucha pedagogía, ¿no?, y, bueno, le pasa a mucha gente. Y entonces, bueno, la cosa esta de que el mundo de lo privado y lo público, pues tenía que seguir siendo dividido y lo público era lo que tenía valor, ¿no? Y, por supuesto, el mundo de la autonomía y la dependencia, ¿no?, donde la autonomía eran ingresos dinerarios. Básicamente eres autónomo en la medida en que ganas dinero y, por lo tanto, en la que tienes un trabajo en el mercado de trabajo. Y, por supuesto, la compatibilidad total entre la lógica mercatoria y la lógica de la vida, que lo que supone básicamente es, una vez más, invisibilizar, bueno, que entre la lógica mercatoria y la lógica de la vida en realidad hay una tensión que se están comiendo las mujeres, invisibilizadas en sus espacios de trabajo, que son los espacios domésticos y de cuidados, ¿no? Hay una tensión entre la lógica mercatoria y la de la vida, pero esa tensión queda invisibilizada cuando uno dice, no, no, si se puede hacer todo, como decía Bea, ¿no?, se puede salir a trabajar y se puede estar en casa y cuidar y la familia y todo bien, ¿no?, y aquí todo bien y sonríe, ¿no?, y ahí pues esto es perfectamente compatible con la guía de la buena esposa. Nosotras, claro, venimos a responder a eso, venimos a responder a eso y, de repente, bueno, pues surgimos con las huelgas y decimos, bueno, el cuerpo está en el centro y esto, pues, desorienta, porque el cuerpo, ese feminismo de cuerpo no sabe nada. Ese feminismo sigue manejándose con materiales, materiales epistemológicos masculinizados. Entonces, nosotros decimos, bueno, el cuerpo es importante porque es, como dice Rita Segato, pues campo de batalla y esto significa que las violencias son múltiples y, además, con eso se deshace totalmente la división entre lo público y lo privado, porque la violencia se da en el espacio público, pero también se da en el espacio privado, ¿no? Y la familia, pues, no es neutral desde el punto de vista de la justicia, sino que en la familia también se da un orden jerárquico de opresión. Y venimos a decir, el cuerpo es la fuente de subjetividad, por eso, ¿no?, pues la raza es importante y hablamos del antirracismo, ¿no?, o por eso también es importante todo el discurso del género, ¿no?, y por eso no somos transexcluyentes, ¿no? Y decimos, el cuerpo es importante porque es un objeto de cuidados y por eso tenemos derecho a cuidar y deber de cuidar. Y eso deshace, en cierto modo, la idea divisoria entre autonomía y dependencia, porque somos todos interdependientes y porque la autonomía no es el eje central del discurso, sino justamente la dependencia y la vulnerabilidad. Y decimos, el cuerpo es ecodependiente, es decir, que nosotras dependemos de los recursos naturales, de las fuentes energéticas y por eso nuestro feminismo es compatible con el ecologismo y por eso somos ecofeministas y hablamos no de privatizaciones y recortes, no de los procesos de desposesión que suponen el capitalismo, sino que hablamos de la defensa de los comunes. Eso es lo que hacemos y por eso salimos a la calle. ¿Qué ocurre? Que salimos a la calle y tenemos éxito, tenemos éxito. Y eso, pues, es regulero, eso es regulero. Entonces, vienen unos señores, hay una reacción y dicen, bueno, a ver, se acabó la fiesta, amigas, amigues, se acabó la fiesta de Party Sober, o sea, venga, chicas, relajaos, que os habéis subido un poquito a la parra, no os dais cuenta de que estáis viviendo muchísimo peor que antes, no os dais cuenta de que estáis en una especie de ideología negativa, no ya de género, sino ideología negativa, ideología porque lo que contáis no es verdad, porque estáis desalienadas de vuestro propio ser, del ser mujer, os estáis desalienando de lo que es vuestro propio ser, ¿no?, que es vuestra esencia, el ser permanece en su ser, ¿eh?, como decía Espinoza, y además es una ideología negativa porque, claro, todo lo que es inútil, todo lo que se intenta y se deriva en un fracaso genera melancolía. Y vosotros estáis queriendo ser iguales que los varones cuando la desigualdad es irrepasable, porque es un dato, los varones y las mujeres no solamente son diferentes, sino que los varones valen más que las mujeres para según qué cosa, y las mujeres son las reinas del hogar y el cuidado, entonces mejor os quedáis ahí, que es donde vosotros podéis liderar, monas. Si es que estáis sobrepasando, desbordadas un poquito de lo que viene siendo vuestro ser y vais a fracasar, vosotros las feministas lo que hacéis es generar alienación, infelicidad, estáis frustradas y generáis en las mujeres, pues, esos espacios de alienación, de infelicidad y de frustración. Por eso generáis una ideología negativa. Y por eso lo que hay que hacer es volver a las esencias y a las permanencias, volver a lo que siempre ha sido, porque si siempre ha sido, será por algo. Esta idea de lo que siempre ha sido será por algo. A ver, ¿o por qué te crees tú que la gente es rica? ¿Será por algo? ¿No? Y además nosotros decimos aquello de el éxito corona, la virtud, nada más y nada menos. Entonces, si has tenido éxito, pues, por algo será. Entonces, ¿para qué quieres cambiar las cosas si las cosas han venido funcionando bien? Cualquier tiempo pasado fue mejor, amiga y compañera. Y estás ahora a tiempo de volver a una especie de feliz y alegría, alegre resignación. Y esto es lo que nos vienen a decir las extremas derechas. Las extremas derechas vienen a plantear una ideología de lo común, una especie de comunidad basada en enclaves seguros que, frente a esa incertidumbre, a esa inseguridad, a ese desasosiego que nos produce el no saber quiénes somos, porque resulta que ahora somos transgéneros y transsexuales, el no saber qué familia queremos tener, si estamos funcionando o no, si queremos estar en el mercado o en casa, qué malas madres que somos. Ese desasosiego te lo vengo yo a arreglar, te lo vengo yo a arreglar con mis enclaves seguros, que te voy a decir cuáles son, que son básicamente los de siempre, pero ahora reformulados bonitos. Son, por una parte, evidentemente, el Estado-Nación. Frente a esa Unión Europea, frente a esos intentos de superar las fronteras, de integrar a los migrantes que son y van siendo siempre personas diferentes, es que no te das cuenta de que no van a ser nunca como tú. Frente a esos intentos, digamos, de superar el Estado-Nación, vuelta al Estado-Nación. Y vuelta al Estado-Nación en su misión fundamental, que es la de mantener el orden natural. ¿Para qué está el Estado-Nación? Para resolver los conflictos. ¿Qué es lo que interesa del Estado-Nación? Básicamente, la policía, los militares, los jueces y fiscales y el ejército. El Estado sirve para eso. El Estado-Social no tiene ningún sentido, porque para eso está la familia. La familia es la que educa. La iglesia es la que educa. Por lo tanto, el Estado-Nación, aquí este enclave seguro, es el que te va a dar una seguridad en términos estrictamente físicos. El Estado-Social ya viene a ser sustituido, básicamente, por otras autoridades, que no son las estatales, sino que son, básicamente, las familiares y las eclesiásticas. Esta es una de las soluciones. Después voy a decir algo sobre esto. La segunda solución, el segundo enclave seguro, es el que ofrece la propiedad privada y qué es lo que te otorga, en realidad, tu posición socioeconómica. Es decir, la clase social. La propiedad privada y la clase social. La propiedad privada da igual a través de…, o sea, cómo se haya conseguido. O sea, eso de que la propiedad privada, con desfruto de la especulación, como yo he dicho mil veces, es ilegítima, es una pamplina. Es una pamplina. La propiedad privada es lo que te da tu lugar en el mundo y lo que hay que hacer es, fundamentalmente, proteger a los propietarios. Da igual si son propietarios, digamos, de tierras como en el siglo XIX o empresarios como en el siglo XX o XXI. Y eso de que la propiedad privada tiene una función social o una utilidad pública, pues está bien siempre y cuando lo dejemos en manos de los propietarios y los empresarios, que son los que se ocupan de poner esa propiedad al servicio de la comunidad y no, por tanto, el Estado. Una vez más, el supremacismo está aquí. Pregunto de nuevo, los propietarios son propietarios por algo, porque han sabido montárselo mejor, porque han sabido luchar más y mejor en un mundo de competencias, porque tienen más méritos y capacidad y porque esos méritos y capacidades demuestran un mundo virtuoso. Básicamente, esta, por ejemplo, es la teología de la prosperidad que plantean los pentecostales que apoyan, por ejemplo, a Bolsonaro, la teología de la prosperidad, que finalmente se basa en una mano de obra barata, en la opresión, en la explotación y la discriminación, pero que esto es lo de menos, porque al fin y al cabo esas personas están ahí básicamente porque no han sido capaces de conseguir otra cosa. Lo que sucede aquí es que el pobre es estigmatizado, básicamente, como vago o como torpe. O sea, y lo que hay es una mitificación de la ética del trabajo que se traduce fundamentalmente en el éxito. Frente a la propiedad privada, claro, nosotras como feministas, frente al Estado-nación, antes no lo he dicho, pero claro, frente al Estado-nación, nosotras como feministas, ¿qué queremos? Pues un Estado social, servicios públicos, que es lo que favorece fundamentalmente la liberalización de las mujeres. Frente a la propiedad privada de la clase, nosotros lo que queremos es defender, retroceder sobre los procesos de disposición del capitalismo, por tanto, ganar espacios para lo común. Los espacios para lo común, ¿qué significa? ¿Qué significa una gestión de los comunes? Pues una serie de ejes que ya de por sí provocan urticaria a cualquier persona de extrema derecha, que son profundización democrática, claro, para definir qué es o no es lo común, pues tenemos que ponernos de acuerdo y hablar entre nosotros. Por tanto, profundización democrática, redistribución de la riqueza, que supone limitación de la propiedad privada, porque no se puede redistribuir la riqueza si no se limita la propiedad privada, ¿no? Y esto lo he dicho mil veces, pero aquello de Rousseau, que es un misógino, es cierto, pero que también ha tenido sus aciertos, pues claro, aquello del primero que llegó a un terreno, ¿no? ¿No? Esto no hace falta que lo diga, porque es que yo lo cuento siempre. El primero que llegó a un terreno y dijo, esto es mío, y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, ese fue el gran fundador de la sociedad civil. Y dice, más o menos, ¿no? ¿Cuántos conflictos nos habríamos ahorrado si arrancando la estaca y allanando el terreno, nada más y nada menos, hubiéramos gritado, no creáis a ese impostor, que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie? Claro, básicamente la redistribución de la riqueza supone poner en cuestión todo el principio de la propiedad privada. Tercer elemento de los comunes, la descentralización, poderes infraestatales, poderes supraestatales. Además, la gestión descentralizada supone el reconocimiento de las comunidades y de sus formas de ver el mundo, y además la feminización, que supone poner en el centro del cuerpo las interdependencias y las ecodependencias. Por tanto, el feminismo ofrece una respuesta frente a esa propiedad privada o a esa…, como fuente, digamos, de la clase social. Voy terminando. Y el tercer elemento y más importante, la familia y las iglesias. Las políticas natalistas y las políticas familistas, ¿cómo sostén de la sociedad? Ya lo he dicho antes, ¿para qué Estado social y para qué servicios públicos si tenemos el cheque BB? Con el cheque BB, pues no hace falta Estado social ni servicios públicos. Que sean las familias las que se autoorganicen. Bien, esta cuestión de la familia lleva a la extrema derecha, evidentemente, a negar que pueda existir violencia de género al interior de las familias. Lleva a negar, por supuesto, los derechos sexuales y reproductivos y el aborto legal y seguro. Y lleva a negar el matrimonio igualitario, porque todo eso pone en cuestión la célula indisoluble de la familia. Y además, la familia está conectada con el elemento racial y el elemento de la nación. El elemento racial, como dicen los de Amanecer Dorado, por la ecología social, ¿no? Básicamente, la familia lo que hace es garantizar que esta mujer va a tener hijos propios, hijos nacionales. Y que así se evitará la llamada teoría del reemplazo. Se podrá frenar a los migrantes, porque nosotros tendremos hijos que no serán mano de obra barata o será lo que sea, ¿no? Bien, nosotros tenemos respuesta, evidentemente, frente a la familia, que es una articulación de los afectos y de los vínculos y de los cuidados completamente diferente. Nos basada en la cultura de la responsabilidad y en las deudas de vínculos. Lo que le debemos a los demás, con los que hacemos cosas en común. Y más allá incluso del tiempo, articulando una justicia generacional. Lo que le debemos a nuestras abuelas, lo que le debemos a nuestros hijos. Más allá del espacio, lo que les debemos a las mujeres migrantes que cuidan de nuestros familiares y de las personas dependientes. Y, por tanto, de personas que vienen de otros lugares. Y más allá incluso de la especie, porque tenemos un antropocentrismo débil y sabemos que convivimos en esta tierra con otras especies no humanas. Por lo tanto, también tenemos una familia y somos las grandes defensoras de los vínculos. Y ahora sí termino. Termino. Porque quiero decir una cosa y no quiero que se me olvide. Yo creo… A ver si encuentro el papel. Yo creo que para responder a esta nueva ola de extrema derecha, hay que usar determinadas herramientas. Y las voy a indicar así, muy rápido. Uno. Tenemos que salir del victimismo. Las mujeres no somos víctimas pasivas. Claro que nos están fastidiando y nos están jodiendo bien. Pero nosotras somos capaces de organizarnos y somos personas activas y tenemos agencia. Y no podemos desagenciarnos. Punto uno. Punto dos. Tenemos que evitar las zonas de confort y la lengua de palo. Repetirnos y repetirnos y repetirnos y ser como una lluvia fina que llega un momento en el que ya nadie nos escucha. Tenemos que ser más pedagógicas y más creativas a la hora de comunicar. Tenemos que evitar imágenes negativas y distópicas del futuro, que parecemos un grajo. Y el grajo vuela abajo. Y se acabó lo del colapso. No vamos a salir del colapso. No vamos a salir… Nos matan, nos matan. No. Hay que saber soñar. Y esto lo decíamos el otro día en un lugar donde también estaba Monedero y donde también estaba Bea, ¿no? Que decía Stefanoni, ¿por qué el capitalismo sabe soñar y de repente la izquierda ha dejado de soñar? Tenemos que seguir soñando y tenemos que hacerlo, además, con alegría y con sentido del humor. Yo creo que no debemos nunca renunciar a nuestra agenda y no debemos renunciar a nuestra agencia. Y no nos tenemos que amilanar con los reaccionarios y con gente que nos viene a mentir y a contar cosas chungas que son supremacistas, clasistas, racistas y misóginas. Y aquí estamos las feministas. Hola, buenas tardes. ¿Bien el sonido? ¿El que lo hemos oído? Bueno, esta vez muy contenta de verdad, sinceramente. Además, esta mesa es de lujo y de vuelta voy a coger el ave de vuelta a Sevilla con un subidón increíble después de escuchar y de volver a tener esperanza, ¿no? En esta lucha del feminismo que algunas veces últimamente, como escribía Nuria Alabao el otro día, se está volviendo un poco feo, ¿no? Pero después de… ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Me dice Juan Carlos que se escucha? ¿Sí? ¿Más cerquita? Bueno, pues yo en mis quince minutitos, que voy a intentar ajustarme todo lo posible, voy a poder compartir un rato de debate el tiempo que me dé. Voy a tener que salir huyendo a las cinco y media porque el último ave sale pronto, pero espero poder estar esta media horita con vosotras. Bueno, yo voy a abordar esta cuestión desde una realidad que conozco, que son los derechos laborales, la desposección, la precariedad y la explotación laboral que padecen muchas mujeres, principalmente por el hecho de serlo, y las respuestas que se están articulando a estas situaciones, ¿no? Yo creo que esto es algo bastante amplio que intentaré ir tocando e hilarlo con la línea argumental que Issa proponía al principio, ¿no? Mi experiencia aquí, o sea, lo que voy a contar es fruto de mi experiencia política y profesional. Yo soy abogada, abogada laboralista, también de extranjería, y bueno, tengo un compromiso militante y profesional con la defensa de los derechos fundamentales y llevo mucho tiempo defendiendo a trabajadoras y trabajadores, tanto en el sindicalismo más clásico como en otro sindicalismo alternativo, sindicalismo autónomo, mucho integrado por este sindicalismo emergente de trabajadoras en lucha por sus derechos laborales que no se han visto incluidas en el sindicalismo más tradicional, ¿no? Bueno, pues aquí estoy hablando tanto de las trabajadoras del hogar, el trabajo doméstico, seguramente conocéis la lucha de las Kelly o las jornaleras, ¿no? Que seguro también os suena con la que vengo a implicar hace tiempo. Creo que estas reflexiones nos pueden servir para la propuesta que tenemos aquí hoy delante de abordar esa agenda feminista en este momento que hemos llamado de la cuarta ola, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos? Comparto con el resto de compañeras que han intervenido antes el análisis de partida. Tenemos una oportunidad. El feminismo se ha masificado y radicalizado con todo lo que eso puede tener de peligroso cuando nos convertimos en mainstream, ¿no? Pero es una oportunidad que estamos intentando jugar a nuestro favor en pos de un cambio, de una transformación y hacia un horizonte de justicia social. El feminismo, una parte importante del feminismo con voz propia, ha tomado conciencia de que los problemas que padecemos como mujeres no están desligados de una ordenación de las riquezas en el mundo, de un reparto del trabajo y la riqueza y una distribución del trabajo en el mundo, que tiene mucho que ver la violencia contra las mujeres con este sistema de producción y consumo que a día de hoy llamamos neoliberalismo, esta etapa del capitalismo, y que esto tiene que ver con la situación de las mujeres y que no podemos hacer esta lucha por fuera de este marco, ¿no? Y que hay que cuestionarlo. Bueno, las compañeras lo han explicado brillantemente, no me voy a meter más en esto. Esto ha hecho que el feminismo haga suyas ciertas reivindicaciones que antes no estaban, ¿no? Bueno, pues desde el XVIII el manifiesto del 8M incluía, por ejemplo, el cierre de los centros de internamiento para personas extranjeras, de los CIE. Esto antes el feminismo nunca se lo había planteado. De repente estamos luchando por cuestiones de derechos fundamentales con consignas antirracistas. El feminismo lo hace suyo porque entiende que igual que el patriarcado es un sistema de ordenación y distribución de las riquezas en el mundo que sitúa a la mujer en un escalón inferior. Es decir, la vida, la fuerza de trabajo, el cuerpo que porta la fuerza de trabajo de las mujeres vale menos que el de los hombres y, por tanto, allá donde miremos, como también decía Beatriz, las mujeres están condenadas a estos trabajos con peor reconocimiento social y salarial, ¿no? Las mujeres vienen realizando históricamente este trabajo de reproducción de la vida, que Beatriz ha llamado reproducción social. Cuando estos trabajos se realizan en el mercado laboral, pues se realizan en las situaciones de mayor precariedad, menor reconocimiento de derechos y de salario. Entonces, de repente nos encontramos que esto forma parte del feminismo o de una parte importante del feminismo y se empieza a cuestionar esto. Esto, desde luego, para las anticapitalistas era toda una alegría que había que aprovechar. Esto significa que una parte del feminismo, voces del feminismo, venimos situando que forman también parte de la reivindicación feminista toda esta lucha de las trabajadoras más precarizadas, de los sectores más precarizados, que a la vez son los sectores más feminizados y racializados. Porque, como decía antes, igual que el reparto de la riqueza y el trabajo se hace en función del género, también de la raza o del lugar que se habita, ¿no? A mí me ha gustado mucho la intervención antes de Mara Eugenia cuando decía el cuerpo importa, claro, es que el reparto de riqueza y del trabajo en el mundo se realiza con un canon que tiene que ver con el cuerpo y el territorio que habita ese cuerpo. Tu trabajo vale más o menos, por tanto, tu vida vale más o menos, dependiendo del cuerpo que habita. Con este marco empezamos a hablar, pues, de estas cuestiones, de los sectores laborales más precarios, altamente feminizados, son importantes que formen parte y un lugar céntrico en las reivindicaciones del movimiento feminista. No solo por una cuestión de solidaridad o de justicia social, sino porque, efectivamente, estas reivindicaciones de estos sectores laborales están poniendo el dedo en la llaga de un reparto injusto de la riqueza que está sosteniendo el capitalismo patriarcal. Y en mi trabajo vengo con otras compañeras trabajando en algunos de estos sectores y creo que son ejemplos muy claros. Yo he trabajado principalmente en la defensa de los derechos de las personas en el campo, el jornalerismo. Vengo de Andalucía y allí todavía muchas personas trabajan en el campo a cambio de un salario. Y esto vemos que es un trabajo de estos que quería llamar reproducción también social, la creación de materia, o sea, la obtención de la materia prima, la obtención de los alimentos. Es un sector laboral cada vez más racializado, lo hacen las personas inmigrantes principalmente, y cada vez más feminizadas. Entonces, a mí me interesa mucho, y es lo que quiero compartir, la respuesta de luchas sindicales, principalmente lideradas por mujeres, que se están dando en estos sectores. Otro sector que históricamente es uno de los que venimos hablando es todo el sector del trabajo doméstico. Aquellas personas que se pueden comprar estos cuidados en el mercado, es decir, que no recaen en los hombros de las mujeres dentro del ámbito familiar y lo compran, encuentran un mercado muy precarizado donde poder comprar esta fuerza de trabajo. Mi trabajo viene siendo la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, lo cual, especializarme en esto te hace por fuerza especializarte en derechos de extranjería, porque van unidos de la mano. Estos sectores, como el sector del servicio doméstico, lo ocupan aquellas personas que tienen menor capacidad de elección, que no pueden elegir otros lugares. Y, como decía antes, en este marco de capitalismo, patriarcado, colonialidad, es muy fácil ver cómo las personas que quedan más abajo y con menos posibilidades de elección son principalmente mujeres y dentro de las mujeres las más pobres. Y dentro de las más pobres, o las más pobres, esa bolsa de pobreza la ocupan en gran parte las mujeres migrantes. Y, si nos ponemos mal, las mujeres migrantes sin papeles, con menor reconocimiento del estatus de ciudadanía, aún más. Entonces, estos sectores están especialmente feminizados. Ambos sectores laborales siguen manteniendo régimen especial de la seguridad social, no se reconocen como trabajo. Esto es importante porque el trabajo históricamente encomendaba a las mujeres, no se reconoce como trabajo como tal. Todo lo que ha expuesto ante Beatriz de la invisibilización del trabajo de reproducción social o de la reproducción de la vida. Y en el mercado laboral, bueno, es trabajo, te pagamos un salario, pero tampoco igual, ¿no? Tampoco igual, no vas a tener el derecho al desempleo, no vas a tener reconocimiento de la enfermedad laboral. Es casi trabajo, pero no. Entonces, lo interesante aquí, creo que para la agenda feminista, es ver las respuestas que se están articulando, que se vienen articulando desde hace una década un poco más, en estos sectores, cómo se están organizando las trabajadoras del hogar migrante, qué tipo de sindicalismo se está organizando aquí, o la experiencia de las jornaleras, que es mucho más reciente, porque es mucho más invisible, es muy precario, y con una especificidad muy concreta de temporalidad, el trabajo en el campo, y también, bueno, muy descentralizado, en Madrid no hay trabajo en el campo, ocurre en otros lugares, por lo tanto, quizás no es tan fácil verlo, pero cómo se están organizando y liderando las mujeres jornaleras estas luchas, ¿no? Esto es interesante porque nos están dando pistas importantes para los retos que tiene no solo el feminismo, sino también la disidencia política, el sindicalismo más tradicional, o, bueno, cualquier movimiento de izquierda o de contestación social, ¿no? ¿Qué pistas nos están dando? Muchas veces vemos estos sectores como víctimas, como decía María Eugenia, ¿no? Miramos a estos sectores como las víctimas, y es normal porque hay una intersección que atraviesa ahí de explotación de clase, de género y racial y colonial, que es normal que tengamos esta mirada hacia ahí, pero no lo estamos viendo, quizás, la parte de potencia y de aportación al movimiento y a la disidencia que está ocurriendo en estos sectores. Aquí es donde venimos trabajando de forma autónoma con bastantes colectivos en esto que venimos llamando bien, bueno, ahí hay debate, si feminismo es sindicalista o si sindicalismo es feminista, ¿no? Según quien lo enuncie, lo enuncie de una manera. Yo, como soy sindicalista, pues hablo de sindicalismo feminista, pero seguro veréis que hay otras muchas mujeres feministas que están hablando al revés, ¿no? De feminismo sindicalista. ¿Qué se está pretendiendo ahí? Y, bueno, pues lo que estamos pretendiendo desde esos movimientos autónomos, desde esas luchas de mujeres autónomas, son varias cosas. Primero, hablar de esto que venimos hablando. También un poco rebatir esta polémica que se da en el feminismo, que las compañeras también apuntaban antes, y que nos hacen perder un poco el norte de la agenda, ¿no? Algunos debates superfluos que están dinamitando más el movimiento que otra cosa. Esto de volver a la realidad es muy práctica. Hablar de explotación, de precariedad, de desposección de mujeres, ¿no? La verdadera, como hablaba antes, Beatriz, le decía antes, el verdadero borrado de las mujeres, o de muchas mujeres, es todos estos sectores invisibles. Estoy hablando de, bueno, de las jornaleras marroquíes, que ya seguro me habéis escuchado muchas veces y no voy a saltarme esta parte, de mujeres marroquíes, de mujeres migrantes sin papeles, de trabajadoras internas, pero también de otros sectores que la pandemia ha puesto sobre la mesa, ¿no? Todo, quien limpia, quien cuida, quien se encarga de la limpieza de las lavanderías en los hospitales, quien se encarga de esto que la pandemia ha puesto sobre la mesa, ¿no? Estoy hablando de estos sectores. Las personas que estamos intentando apostar por esta red de feminismo sindicalista, primero, queremos sacar esto a la luz, pero también estamos interpelando al sindicalismo más tradicional. Yo hablo del sindicalismo, pero cuando hablo del sindicalismo, hablo de una concepción amplia. No es solamente el sindicato tradicional de trabajadoras y trabajadores que se organizan para la conquista de derechos laborales o para la autodefensa de sus derechos, sino aquí entraría también todo lo que es el sindicalismo social. Eso de, bueno, todas las personas que sufren un problema, un malestar, que toman conciencia de que ese problema es colectivo, que no es tu culpa, ¿no? Que hay una responsabilidad externa, que hay un enemigo concreto, y se organizan y ponen sus recursos, su tiempo en común para hacer una respuesta política colectiva. Bueno, pues estoy hablando también del sindicato de la vivienda o las plataformas ya afectadas por la hipoteca o otro tipo de organizaciones de base. Lo que estamos intentando, como decía, es apelar a este sindicalismo, bueno, eso y otras organizaciones de disidencia que se puedan construir desde la izquierda más amplia. Hablo de sindicalismo, perdonadme por deformación profesional, pero véanlo ustedes en un concepto más amplio. Estamos apelando, diciéndoles, oye, si no hablamos de feminismo, si no hablamos de que la precariedad y la desposección y los problemas de vivienda y de explotación laboral están incidiendo de una manera específica en mujeres, en las mujeres más pobres, en las mujeres racializadas, en las mujeres migrantes, la disidencia no va a tener éxito, ¿no? Le estamos apelando, yo formo parte de un sindicalito tradicional, pero también estoy fuera en estos otros espacios autónomos, entonces mi papel de bisagre de diálogo, este diálogo por el que terminaba abogando las compañeras y que cuesta tanto, estamos diciendo, no podemos hacer un cuestionamiento verdaderamente del sistema económico, el modelo reproductivo, si no tenemos esta lucha de las trabajadoras más precarias en cuenta. Ninguna conquista sindical va a ser posible si va a estar sostenida en la explotación e invisibilización de otro colectivo muy vulnerable que va a terminar trabajando mucho por muy poco y cualquier conquista de un salario mínimo interprofesional que consigamos no se va a consolidar porque hay una bolsa de pobreza, de exclusión y de precariedad que va a estar dispuesto a cubrirlo. Entonces, no es solo lo que estamos apelando, no es solo, lo estamos diciendo a la izquierda, no es solo una cuestión de justicia social, sino de estrategia y de táctica política. No se puede avanzar verdaderamente sin esto. Creo que también, más allá del feminismo, la reivindicación de la regularización ya de las personas migrantes va mucho en esa línea. No solamente apoyamos la regularización de las personas migrantes por una cuestión de derechos humanos, que también, sino porque efectivamente no vamos a mejorar los convenios colectivos o a conseguir determinados reconocimientos de derechos sociales mientras haya una población muy precarizada que está dispuesta a trabajar mucho por muy poco, quejándose lo mínimo, ¿no? Y vamos a ser muy fácilmente intercambiables ahora sí por ese ejército de mano de obra de la serie. Ya está. Bueno. Que rápido se pasa, ¿verdad, Beatriz? Que exageramos. Qué peligroso. Bueno, ya está, me callo ya. Estamos interpelando a los dos niveles, al sindicalismo más tradicional o a las organizaciones de izquierda, tanto como al feminismo, diciendo que esto juega un papel clave. Verdaderamente creo, y con esta frase termino, que un nivel mayor de conflictividad sindical en estos sectores más precarizado, más feminizado y más racializado, como la que están liderando las Kelly o las trabajadoras del hogar, es estratégico, es un efecto dominó para el resto de sectores laborales y para el resto de conquistas sociales. Es una cuestión de estrategia política, apoyar la conflictividad aquí, porque efectivamente el 8M lo que intentaba era evidenciar que si separan esos sectores separa el mundo, ¿no? Si apoyamos estas luchas, estamos verdaderamente caminando hacia ese horizonte que antes decía Beatriz, del socialismo, de la socialización, de la redistribución de riquezas, porque esas luchas tienen un gran poder de impugnación a otros niveles. Me voy a callar ya, perdón si me cedí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a las tres. Ahora tenemos un tiempo, 15 minutos, para que podáis plantear preguntas o aportaciones. Claro. Allí había una petición. Allí, atrás. Quisiera decirle a la ponente que se refirió al feminismo clásico como simplista. ¿Se me oye? Quisiera decirle a la ponente que se refirió al feminismo clásico como simplista. ¿Se me oye ahora? No se oye. A ver. Hola, hola. Hola, hola. A ver si ahora se me oye. ¿Se me oye mejor? Un poco mejor, sí. Quisiera decirle a la ponente que se refirió al feminismo clásico como simplista, que no lo vuelvo a decir nunca jamás en la vida. Ese feminismo no tuvo nada de simplista. Fue una lucha sin la cual ahora no estaríamos aquí nosotras. Veníamos de una dictadura de derechas en la cual la mujer no valía nada. En el código, en la ley, en la legislación, se nos contemplaba como, debido a la capacidad de obrar, como subnormales, niños, dementes y demás. Esa era nuestra capacidad de obrar. La mujer que cometía adulterio iba a la cárcel, simplemente que el marido la denunciase por no seguir diciendo barbaridades que había. Entonces, fue un feminismo que ha hecho muchísimo para transformar la vida de las mujeres en este país. El derecho a la propia, al salario, el derecho a... En fin, ahora ya me he puesto un poco así, no me acuerdo de más cosas. Pero se hicieron muchísimas, muchísimas cosas que han cambiado a la situación de las mujeres. Y, bueno, lo más importante creo que se me queda, pero que se... Ah, y lo de las cuotas no fue ninguna tontería. Las mujeres no estaban representadas en el Parlamento, en ninguna parte. Entonces, había que hacer algo. Ahora mismo hay cuotas también. En las listas electorales, en las listas electorales de los partidos, va hombre-mujer, hombre-mujer. Eso es una cuota también. Entonces, lo que se ha hecho ha sido enorme. Y una labor fundamental que hizo fue el Instituto de la Mujer, que trabajó de una manera muy seria y muy pertinente para mejorar la igualdad de las mujeres, su dignidad. Se empezó a hablar del maltrato. Se hacían conferencias y cursos en las comisarías de policía, en la Policía Nacional, para enseñarles la dignidad de las mujeres y que las atendieran bien en los maltratos. Porque hasta esa fecha iba una mujer maltratada y la mandaban a la porra. O sea, lo que se ha hecho no fue un feminismo nada simplista. Fue muy importante, muy importante, fundamental. Entonces, no lo vuelvo a decir, por favor. Gracias. Gracias. Gracias a los ponentes. Ha sido muy interesante todo. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo, pero ahora van a responder todas las ponentes. Si queréis, damos más palabras ahora para que luego puedan cerrar. Porque como nos queda poco tiempo, es mejor. Si hay alguna palabra más o algunas palabras más. Hola. Bueno, en primer lugar, agradecer a las ponentes las aportaciones que han hecho y sobre todo la claridad con la que habéis expresado vuestros planteamientos. No puedo estar más de acuerdo con vosotras en lo que… Bueno, las distintas aportaciones que habéis hecho, ¿no? Pero si bien la mesa redonda se plantea cuáles son los restos feministas que nos toca abordar ahora, y yo quizás por deformación profesional tiendo a atender cómo van los debates, cómo se están produciendo al nivel más académico, intelectual, etcétera, pero también a niveles más populares, donde hay muchísimas y cada vez más mujeres mujeres jóvenes y no solo tan jóvenes que están muy preocupadas, muy interesadas en todas estas cuestiones que nos están afectando y que a ellas también les atañen, por supuesto. Pero sí que me preocupa que si bien tengo la percepción de que entre las personas que están más leídas, más formadas, hay mayor entendimiento en las distintas posiciones feministas, entre los distintos feminismos, en aquellas mujeres sobre todo y también algunos hombres que no han tenido la formación o la oportunidad de leer o de escuchar otras posiciones, hay una cierta confrontación que yo creo que nos hace un flaco favor precisamente en esta lucha y en este avance. Entonces, yo creo que uno de los retos que habría que plantear es buscar la forma de hacer ciertas pedagogías o también o maneras de llegar y de trasladar esa información a todas esas hombres, a todas esas mujeres y a algunos hombres que la están demandando, ¿no? Y sobre todo porque creo, insisto, que se están abriendo fuentes de conflicto entre distintos posicionamientos que, bueno, insisto, nos hacen un flaco favor. Nada, simplemente aportar eso y muchísimas gracias. Gracias. ¿Hay alguna palabra más? Gracias. Gracias. Mi pregunta, ¿se escucha? Quizá va para Pastora porque hemos hablado de ecofeminismo y tengo curiosidad cómo se puede hilar las cuestiones ecofeministas, feministas a pie de un sindicato y si en la realidad del día a día cómo conectar esas dos luchas ecologista-feminista cuando hay una realidad muy difícil que es que la propia supervivencia es lo primero de personas que han tenido un trayecto muy duro y están en una situación muy precaria, muy dura, pero cómo a la vez visibilizar que ese modelo de producción que hemos visto agrícola es insostenible y crear un relato conjunto de ambas cosas si eso está funcionando a nivel de los sindicatos, o qué perspectivas, visiones hay en este sentido. Gracias. Gracias. ¿Ahí había otra palabra? Y ya, bueno, es que no queda mucho tiempo. Pastora tiene que responder. Hola, buenas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Ha sido increíble escucharlas a las cuatro y por ir un poco al punto con la pregunta, lo que me gustaría saber y creo que es un poco más orientado a Beatriz y a Pastora, esta pregunta es sobre, hablamos de los regímenes especiales en cuanto que no se reconocen tampoco en los derechos laborales completos y también Beatriz habla de que no existe como una intención de repliegue de las mujeres a estos trabajos de cuidados y no remunerados y mi pregunta va orientada a cómo, cuáles son las estrategias o los retos políticos en cuanto a las políticas de empleo para subsanar todas estas ausencias que el Estado neoliberal ha impactado sobre las mujeres en estas desprotecciones sociales y creo que es fundamental la parte del reconocimiento de los trabajos en los remunerados. Gracias. ¿No hay más palabras? Vale, damos esa y ya cerramos porque no es la que no es posible. ¿Va a hablar ella? Y ahora ya te pasa el día. ¿Si quieres? Sí. ¿Si se tiene que ir y quieres responder? No, habla, si hablas. Vale, nada, sí, es rapidito. Nada, yo por mi trabajo soy trabajadora social y bueno, estoy en esa lucha de ampliar el sujeto del feminismo a aquellas mujeres que pues que están más en los márgenes que lo hablábamos lo comentaban esta mañana también y bueno, sí que es verdad que también no solo por mi trabajo sino por mi activismo y demás estoy mucho en esa lucha y conseguimos muchas cosas a nivel sensibilización información participación dentro de esos espacios seguros y demás pero hay un salto muy grande y para mí es un abismo y no sé cómo a ver si tenéis alguna pista o a lo mejor no hay respuesta o nos queda todavía mucho camino en cómo conseguir que esas mujeres realmente participen de una manera real no a través mía por ejemplo que yo sea su altavoz o sea hemos conseguido que participen yo que sé a nivel municipal pues que en los presupuestos participativos hagan propuestas pero es tan difícil que estén en todas esas esferas que queremos que esté el feminismo que en el AMPA del colegio no sé qué sin que estemos nosotras de la mano siempre acompañando siempre no sé no sé a lo mejor pastora también no sé si tenéis alguna pista porque ahí nos hemos quedado y nos cuesta seguir adelante y muchas gracias pues por vuestras aportaciones etcétera gracias vale pues muchas gracias a todos y a todas pastora tienes la palabra que te tienes que ir ya y luego gracias gracias por la comprensión bueno a la pregunta que hacía la compañera de cómo cómo abordamos debates difíciles de una manera fácil o cuestiones difíciles de entendimiento de una manera fácil se la voy a dejar a Beatriz porque antes ella me lo ha planteado estupendamente en la conversación así que voy a dejar que Beatriz conteste la pregunta que hacía el compañero bueno no es algo fácil vale o sea el tema del ecofeminismo o de las reivindicaciones feministas si nos está costando el tema del feminismo en los sindicatos clásicos imagínate ya el ecofeminismo ¿no? un paso más allá hace falta diálogo hace falta tiempo y pedagogía pero si es cierto que de forma más evidente de la que creemos estas cosas ocurren cuando las mujeres se autoorganizan en pos de sus derechos laborales a mí lo de jornaleras en lucha de Huelva me ha dado una lección increíble porque yo no les fui a contado ya tenéis que hablar de ecofeminismo o tenéis que hablar de sostenibilidad sino que ellas mismas planteaban oye que es que esto por más que consigamos derechos laborales para las mujeres que están aquí o protección o denunciar los abusos que existen en el campo mientras no cambie el modelo de producción vamos a seguir estando en una situación de desigualdad o sea que de manera intuitiva muchos de estos espacios se dan el sindicalismo más tradicional todavía le cuesta y es un debate muy difícil o sea yo lo digo aquí abiertamente es un debate muy complicado yo misma que llevo tanto tiempo con el tema de la fresa de Huelva no nos atrevemos a decir públicamente lo voy a decir aquí grabando pero no el boicot a la fresa no se puede aunque yo tengo muy claro que todas las reivindicaciones de derecho que yo haga no son inconseguibles no son inconseguibles en este marco de explotación agraria ahora bien no se puede pedir el boicot tan fácilmente el boicot de consumo bueno pues porque no tenemos una alternativa que pueda sostener toda toda esa economía que existe allí que es el comer de mucha gente básicamente entonces son debates difíciles que hay lento y la sociedad va poco a poco después me preguntaba la otra compañera ¿quién era? se me ha ido perdón ¿verdad? ¿cuáles son las estrategias políticas legales para subvertir estas cuestiones por ejemplo de que las trabajadoras de los hogares estén todavía en un régimen especial y no tengan el desempleo en estos sectores tienen unas reivindicaciones muy claras por ejemplo en el tema de las trabajadoras domésticas lo que quieren es que se cumpla el convenio de la OIT que está ratificado por España para que se incluyan en el régimen general de la seguridad social es muy interesante ver lo del régimen del hogar es muy interesante porque la propia normativa y la exposición de motivo te dice claramente que no tienen todos los derechos porque no es una relación laboral propiamente porque hay un vínculo de confianza y familiaridad o sea todavía una reminiscencia de la servidumbre de las criadas y está escrito en la ley entonces claro lo que piden es este cambio de la ley que se incluyan estas cosas están se podrían hacer legislativamente ahora bien lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí en un espacio como este de una perspectiva anticapitalista y crítica que esta conquista no es solamente no solamente está dando el derecho al desempleo a estas trabajadoras sino que verdaderamente hay reticencia para obtenerla legalmente porque esto es una quiebra del sistema de cuidado a nivel de todo el Estado que estas mujeres tengan el desempleo se suponen cuotas de seguridad social más cotizaciones a la seguridad social más altas y quién paga quién paga esto y aquí es donde es como levantar la alfombra y ver cómo está gestionado el sistema de toda la economía del trabajo doméstico ¿no? quién paga quien pueda pagará quien no pueda no pagará entonces va a haber mucha gente muchos enfermos sin atender muchos niños sin recoger la guardería y sin que se vaya de almorzar porque mientras que no haya un sistema público de ley de dependencia de comedores escolares y de guarderías públicas hay mucha gente que no puede pagar esto ¿no? por eso hay tanta economía sumergida entonces hay muchas mujeres que van a tener que volver a la casa para poder cubrir esto cuando o sea que verdaderamente no es solamente una cuestión de voluntad política por esto estas luchas son claves o sea por esto estas reivindicaciones son claves y no es solamente el cumplimiento de un convenio laboral que se puede dar en el sector del metal que también es importante y yo también lo peleo sino que son estratégicas para enfrentar el sistema y bueno sobre lo que preguntaba es que ¿cómo hacemos para que las mujeres participen? esto me lo preguntan mucho también me dicen ¿cómo hacemos para que las mujeres gitanas participen? bueno lo mismo tenemos también que cuestionar que es participación que es feminismo y tampoco imponer en nosotras un modelo de cómo se debe participar en la vida pública y política yo lo que ya me voy a callar antes no lo pude explicar muy bien en la intervención lo que tenemos que ver es cómo se están organizando determinadas o sea cómo se ha organizado la lucha por la vivienda en este país que yo creo que es un ejemplo de sindicalismo social con mucho de feminismo cómo se están organizando las trabajadoras del hogar cómo se han organizado las Kelly porque mucha gente se está organizando frente a la desregulación permanente la desregulación esta que vemos que viene ahora con el trabajo de plataforma donde no hay un empresario donde no hay compañera donde cuesta mucho si escuchas hablar la Raider te dice lo más difícil es cómo nos organizamos cuando tú no ves a tus compañeras de trabajo o no hay un espacio común bueno en estos sectores se está desregularizada desde siempre el sector del campo por ejemplo pues también tiene un régimen especial el sector del servicio doméstico como acabo de contestar lo interesante es ver qué aprendemos nosotros de aquí o sea es no cómo convencemos a estas mujeres que participen sino qué podemos aprender de toda esta escuela porque aprender a organizarse cuando tú eres trabajadora interna y conseguir montar asociaciones de trabajadoras del hogar nos va a dar muchas pistas de cómo tenemos que organizarnos en Uber Amazon al teletrabajo o el trabajo de plataforma yo creo que como mirarlo desde otro marco ¿qué está ocurriendo en estos sectores? más cómo hacemos que esas mujeres vengan a nuestros espacios de organización política por lo menos mirarlo así a ver qué aprendemos y a ver qué pasa total lo tenemos todo por ganar así que podemos hacer fallo y error fallo y acirto tantas veces como quieran muchas gracias por dejarme me largo vale hasta luego pastora muchas gracias bueno yo voy a contestar un poco a las dos compañeras un poco junto aunque no no tiene una respuesta fácil tampoco supongo que la esperáis yo el tema de los debates feministas y todo esto supongo que que te refieres a bueno a los debates que está habiendo dentro del es un tema que por lo menos para mí yo supongo que también para muchas de vosotras es un tema doloroso sobre todo para las que llevamos muchos años en el feminismo y hemos visto esta masividad de la cuarta ola y el éxito digamos y luego bueno y los problemas que está habiendo yo creo que esto requiere entenderlo como algo como inevitable por una parte esta masividad ha hecho nunca vista en mi vida quiero decir como feminista ha hecho que entre en el feminismo muchísima gente sin formación feminista y con esto no quiero despreciar a gente sin formación feminista y eso es bueno porque de repente se han sentido interpeladas han notado la discriminación que es la forma de entrar a un movimiento han notado o sea han percibido la discriminación que es lo que también hablaba yo de que el feminismo hizo promesas las mujeres han dicho oye todo lo que me habían prometido no es verdad yo estoy aquí cobro menos no puedo tener hijos esta situación bueno entonces eso genera conciencia política y eso es bueno y ha habido una masividad tal lo que ocurre es que el feminismo además de un movimiento social que en este caso se ha hecho masivo también es una teoría crítica que tiene bueno pues eso que tiene unas bases y el hecho de que entre gente masivamente sin esa formación pues descoloca lo que son para la gente que tenemos formación feminista de repente te encuentras si no tienes cuidado discutiendo cosas que cualquier feminista con formación sabe de cualquier corriente de repente te encuentras con alguien y las redes no ayudas y digo de repente te encuentras discutiendo cosas que son básicas para una persona que tal con alguien por redes y estás en el mismo nivel y eso es lo que hay que entender que no puedes pretender como yo sé más habrá distintos niveles yo que sé no se puede intentar explicar una teoría crítica compleja en Twitter ni se puede discutir en Twitter y eso también lo tenemos que aprender es como si de repente claro el marxismo nadie se pone a hablar de marxismo como teoría si de repente millones de personas se hicieran marxistas y termináramos hablando por Twitter de lo que ha dicho no sé qué filósofo complicadísimo pues creo que nos volveríamos prácticamente locas todas entonces bueno yo creo que hay que entender que tiene sus pros y sus contras y luego una batalla dentro del feminismo por la hegemonía también dentro de las instituciones y que no hay que negar lógicamente esto está ahí y luego tiene que ver con lo que decía la compañía y termino a ver a mí me parece que una pregunta clave siempre me la hago es ¿quién limpia la casa de la limpiadora? o sea si no tenemos respuesta ¿a quién limpia la casa de la limpiadora? o sea si no hay una respuesta fácil el sistema es injusto porque la limpiadora se va a tener que limpiar su propia casa la limpiadora es quien limpia su propia casa luego está haciendo una doble jornada o triple porque además le sumamos y quien cuida a los hijos de la cuidadora y quien entonces o tenemos una respuesta ¿quién limpia la casa de la limpiadora? o no hay igualdad para todas las mujeres y esto genera fricciones dentro del feminismo frente a un feminismo que esto lo ha obviado y no porque lo ha obviado porque bueno porque es otro tipo de feminismo y es producto de otra época también yo soy de ese feminismo o sea yo me considero si me dices tienes que ¿dónde estás? yo soy una feminista radical clásica de toda la vida pero bueno pero anticapitalista quiero decir eso lo hemos podido durante un tiempo obviar porque estábamos luchando por cosas muy básicas cuando eso se ha acabado viene la pregunta ¿quién limpia la casa de la limpiadora? y si no podemos contestar a esa pregunta el sistema es injusto y hay que arreglarlo de alguna manera así que bueno hay que combatiendo el marco económico global y evidentemente yo es que creo que hoy día el feminismo o es anticapitalista o es que no se puede sostener más que para unas pocas para una élite y eso pues francamente es injusto y ya me cayó bueno pues yo voy a contestar a la pregunta que se me ha hecho directamente cuando hablaba de un feminismo simplista me refería a una agenda y precisamente conecto con lo que acaba de decir Beatriz la agenda era importantísima y no solamente es que era es que sigue siendo hoy en la Unión Europea seguimos luchando contra la brecha salarial de género del 14 y 16% contra la brecha de pensiones por cuotas que solamente son obligatorias en Francia por leyes de violencia de género que existen solamente en dos países por ministerios de igualdad que existen solamente en dos países es decir esa agenda es una agenda muy importante y es una agenda que de hecho sigue vigente porque lamentablemente la mayor parte de esa agenda no se ha conseguido todavía incluso estamos retrocediendo sobre esa agenda cuando tenemos todavía que hablar ahora del aborto por ejemplo del derecho al aborto o del aborto incluso en determinadas causales como en el caso de Polonia ¿no? es decir que cuando he hablado de simplismo no quería en ningún momento inferiorizar la importancia de la agenda sino más bien decir que esa agenda ha sido desbordada lamentablemente sin haber sido todavía conseguida sin embargo ya ha sido desbordada por otras reivindicaciones que tienen que ver también lo ha dicho Beatriz ahora mismo pues con los cuidados con el ecofeminismo con la subjetividad con otras formas de violencias y que ha reaparecido pues un feminismo que tiene un foco por decir más amplio que esto subrayo si es que no ha quedado claro no significa en absoluto que no se ponga en valor lo luchado anteriormente sino que bueno los tiempos van variando las circunstancias van variando y nos van atropellando las agendas es así a eso me refería yo como Beatriz la verdad es que también pertenezco a un feminismo incluso más clásico del feminismo que ahora mismo está vigente o sea que podría no ser a lo mejor del feminismo de primera mitad del siglo XX pero no soy tampoco del feminismo del siglo XXI estoy pues en el feminismo de la segunda mitad del siglo XX pues donde me ha colocado el señor y no pasa nada siento que hay cosas pues que quizás puedan explicar mejor otras generaciones y yo creo que en eso no tenemos ningún problema todo el tema del no binarismo del género fluido todo eso bueno pues nosotros lo hemos estudiado pero evidentemente no lo estamos encarnando como lo encarna pues otra gente de otra edad y otras circunstancias y no pasa nada yo creo que está muy bien que estemos luchando todas un poco por sedimentación y de eso se trata pero evidentemente yo soy muy respetuosa con mis mayores eso lo puedo decir y además tengo un enorme sentido de la justicia generacional y como he dicho antes de las deudas de vínculo y de las deudas que tengo contraídas con quienes han luchado antes que yo o sea que si hay he transmitido otra idea o a usted le ha parecido desde luego hay que deshacer ese malentendido porque no no es el caso vamos mi caso no es ese o sea que quería decir más bien más bien eso en cuanto y con esto termino en cuanto a la a la complejidad del discurso y las confrontaciones lo ha explicado también muy bien Bea pero también hay que decir que en el feminismo siempre ha habido confrontaciones y siempre ha habido conflictos y bueno la cuestión es que la sangre no llegue al río o sea que sigamos identificando la agenda común y el horizonte común porque bueno el feminismo nunca ha sido el mismo ni de una década a la otra y hemos sido capaces y quiero poner en valor lo que hemos sido capaces de hacer porque hemos sido capaces de explicar de forma muy sencilla una agenda muy compleja como era la de los cuidados todo lo de la interdependencia y la ecodependencia que ahora mismo lo decimos así con alegría eran términos muy rarunos hace nada y hemos salido a la calle y han salido a la calle abuelas y nietas en pro de los cuidados con una huelga que ponían al centro estos dos términos por tanto hemos sido capaces de hacer muy sencillo algo muy complejo y además de que la gente se identificara emotivamente con eso y eso ha sido un gran triunfo del feminismo agarrémonos también a nuestros éxitos y a las cosas que hemos hecho bien ¿no? y no insisto en que no nos dejemos amilanar porque es verdad que lo que tenemos enfrente es muy duro y como feministas sufrimos también muchos ataques quienes están o estamos en las instituciones o en el espacio público a lo mejor mediante redes medios y demás quienes están en el espacio privado también también lo sufren en sus casas con sus parejas con sus amigos con sus amigas pero no nos amilanemos porque hemos conseguido mucho en muy poco tiempo ¿eh? y también gracias a nuestras mayores por supuesto a nuestras mayores y a nuestras menores porque nuestras hijas y la gente joven está haciendo también mucho por el feminismo Vale muy bien pues nada muchísimas gracias por la presencia y por las intervenciones y a las ponentes y yo creo que hemos abordado un problema complejo desde muchas posiciones bueno más que posiciones de una forma integral y hemos ido rápido pero bueno ha habido mucho mucho contenido y muy interesante así que nada vamos rápido pero porque vamos muy lejos así que nada muchísimas gracias a todas y a todos Aplausos Aplausos